Son las 13 horas, una de la tarde. Informativos de Radio Andújar. Fuente Sorda, un espacio de los servicios informativos de Radio Andújar. Escribe y presenta Juan Parras. ¿Qué tal, señoras, señores? Bienvenidos. Buenas tardes. Ahora que corren tiempos de cordura, de propuestas sinceras de que las cosas harán bien, que lo pasado, pasado queda, no estaría de más que a la ciudadanía le llegaran sones de esperanza que le permitieran hacerse una idea real de que por fin ha llegado el momento de hacer realidad la ciudad a la que hacen referencia a los partidos políticos, especialmente en tiempo electoral. De hecho, con que solo realizaran lo prometido, la mitad del trabajo la tendrían hecho, porque seguimos a la espera de que se consoliden los proyectos que incluso han servido para ganar selecciones y que siguen a la espera de una reactivación que a estas alturas será difícil de creer. En general, es evidente que lo de prometer es algo implícito a los candidatos, independientemente del partido al que pertenezcan, porque, de no ser así, no entenderíamos la enorme capacidad que tiene llegado el momento de dar la cara para escabullir responsabilidades que, encima, o además, de ellas salen airosos. Sin querer entrar en detalles que a más de uno sonrojarían, o eso creemos, nuestro caso puede incluso ser ejemplo para quienes siguen esperanzados en que sus representantes les solucionarán sus problemas, porque lo que es por promesas, vamos a la cabeza. Como estamos en el momento electoral, bueno será que informemos a los candidatos y sus organizaciones políticas de lo que Andújas demanda es posible, incluso aceptando que se ha perdido un tiempo del que precisamente ahora comprendemos su importancia y que ha sido determinante para justificar el momento en el que nos encontramos. Por todo esto, Mesura es lo que se promete, evitando ilusionar intencionadamente cuando se sabe que lo que se anuncia sencillamente es inviable. Andújar ha sido una ciudad exigente sin más, nunca lo ha sido. Nunca ha salido a la calle a pedir lo que entiende que merece y no será porque no ha sido maltratada. Al contrario, se ha mantenido la expectativa de que sus gestores hagan simplemente lo que en su día le prometieron, en una demostración de confianza infinita que, por cierto, en pocas ocasiones le han agradecido. El problema es que una ciudad tan viva como la nuestra en cualquier momento puede hacerse valer y pasar a exigir lo que está convencida que es suyo y para lo que estaría dispuesta a luchar con todas las consecuencias porque entonces la situación no sería la que es. Una vez que dejamos constancia de nuestra más disimulada admiración por las personas que se entregan a trabajar por su municipio formando parte del grupo de concejales que hacen posible la viabilidad de sus respectivos proyectos que eso está claro, su disponibilidad para el esfuerzo y su decisión de entregarse en cuerpo y alma en la consecución de sus objetivos muestran a unas personas de gran capacidad, empática y merecedoras de nuestra admiración y agradecimiento. Dicho esto, les rogamos que sean sinceros que nos documenten sobre la realidad de la ciudad que compartimos que se dejen de promesas irrealizables y que eviten, siempre que les sea posible, claro basar la esperanza de todo un pueblo en la palabra y vía habitual que se nos viene encima cuando se aproxima una cita electoral. Andújar necesita de personas comprometidas y sinceras capaces de enfrentarse a sí mismas en su búsqueda de soluciones incluso priorizando a los suyos ante sus propias organizaciones políticas. El hecho es que existen y que están entre nosotros otra cosa es saber con certeza quiénes son y en eso estamos. Gracias, hasta mañana. Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Gracias, señoras y señores, por estar ahí. Tiempo de información en Radio Andújar. Tiempo de noticias que comenzamos con los titulares. La Policía Nacional detiene a cuatro menores como presuntos autores de la muerte violenta de una mujer de 78 años en Andújar. Uno de ellos era su nieto. Hoy, informativo especial con un primer acercamiento con los candidatos a la Alcaldía de Andújar. Encarna Camacho, candidata de Andalucía por sí, nos habla sobre la política local y de si formaría gobierno en las próximas elecciones municipales. La subdelegación impulsa el primer encuentro provincial de asociaciones de mujeres del programa Espacios de Mujeres para el Empoderamiento y la Transformación Social de cara al 8M. Comienza la campaña de escolarización 2023 para la escuela concertada en la provincia y en nuestra ciudad. Y en la agenda del día, presentación de la actividad Un peregrino, un kilo, se lo contamos. Dejamos atrás este primer fin de semana de marzo que ha venido con numerosas actividades, como venimos acostumbrados últimamente en nuestra ciudad. Ha habido jornadas taurinas, espectáculo humorístico en el teatro principal, el festival Andújar por sevillanas o la carrera pedestre Sierra de Andújar, con la primera edición de subida también con bicicleta, entre otros eventos que hemos tenido que también han sido todo un éxito. Además, comenzamos una semana en la que habrá especial protagonismo a la mujer, ya que el miércoles 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer en el que se reivindica que las mujeres deben participar en la sociedad y desarrollarse como personas en igualdad. También iniciamos la semana con una notable subida de las temperaturas, sobre todo las temperaturas mínimas, y algo de lluvia que ya pudimos notar en la tarde de ayer domingo. Hoy en el informativo les hablamos además del suceso que ocurría justo hace una semana en nuestra ciudad, en el que una mujer de 78 años era encontrada en su casa sin vida y con aparentes signos de violencia. Pues bien, hay novedades y es que la Policía Nacional, adscrita al Grupo de Policía Judicial de Andújar, ya ha detenido a cuatro menores de entre 15 y 17 años como presuntos autores de un delito de homicidio doloso. Entre ellos, se encontraba el nieto de la mujer. Los agentes de seguridad ciudadana que acudieron al lugar se encontraron con dos indicativos más de policía local y observaron como la fallecida presentaba varios hematomas en la cara, fruto al parecer de un forcejeo, presentando también varias puñaladas en torso, manos y garganta. En ese momento, los agentes activaron el protocolo judicial para muertes violentas, procediendo al precintado desde el lugar y comisionando a Policía Científica, Policía Judicial y a la Autoridad Judicial, quienes hicieron cargo de la investigación. Dada la alarma social y el revuelo provocado en la localidad por este trágico suceso, los agentes se centraron en recopilar toda la información posible y las primeras investigaciones de los mismos se centraron en identificar plenamente a los presuntos autores del macabro suceso. Fue una difícil investigación llena de contradicciones, ya que durante la misma los agentes se centraron en el círculo más íntimo familiar como el lugar donde encontrarían al presunto autor del homicidio, detectando contradicciones en su propio nieto a preguntas de los agentes conforme pasaban las horas. Dada la experiencia de los investigadores que concluyeron una vez acotaron el círculo con el nieto de la víctima, que éste no actuó solo, centrándose en el círculo de amistades más estrecho que poseía el mismo, es decir, sus amigos más allegados. La investigación determinó que el nieto de 15 años, una vez cometido el homicidio junto con los otros tres, lo reunió hasta en tres ocasiones después para concretar lo que tenían que decir cuando fueran interrogados por la policía. Asimismo, les dio a entender que tenía que permanecer callado y no salirse de lo que habían pactado. Finalmente, fruto de la investigación realizada, los agentes procedieron a la detención de estas cuatro personas como autores de un delito de homicidio doloso. E igualmente, recuperaron tirado en un contenedor de la localidad dos cojines manchados de sangre propiedad de las fallecidas y dos navajas con las que supuestamente cometieron el ilícito penal. Como habíamos anunciado en la programación de Radio Andújar, estamos prácticamente en una recta final de la legislatura de la que hemos venido hablando en el último año y eso quiere decir que Andújar, como todos los municipios, se preparan para las elecciones, elecciones municipales. Y desde Radio Andújar, como hacemos siempre, queremos tener ese primer acercamiento y decimos bien primer acercamiento con las personas que encabezan las candidaturas que ya conocemos a fin de, bueno, de entablar una charla distendida en la que abordar temas hoy generales, conocer un poquito más a la persona que encabeza esas candidaturas que optan a la alcaldía de Andújar. Y luego, a lo largo de lo que va a ser estos tres meses que todavía restan hasta llegar a mayo, tener una ocasión más para tener la oportunidad de detallar más o de entrar más en detalle en cuáles son esas propuestas, ese trabajo que proponen cada una de las formaciones políticas que concurren a estos comicios. Hoy vamos a dialogar con alguien que es muy conocida en Andújar porque ya es experta en la política local, es en Carna Camacho, la portavoz de Andalucía por sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, que en Carna yo diría que ya formas parte de la historia de Andújar al haberte convertido en la mujer que más veces ha encabezado una lista optando a la alcaldía de Andújar, ¿no? Pues no lo sabía, no había mirado esa estadística. Bueno, sí, la verdad que ya lleva algunos años en política y también algunas veces como candidata a la alcaldía. Pues sí, no sabía, no la conocía, la estadística que acabas de comentar. Bueno, hasta ahora porque lo que queremos en esta charla que pretendemos que sea distendida, en Carna Camacho se la conoce, ¿no? Pero quizá hay cosas muchas veces que se nos escapan de la mujer, de la política, de la hermana, de la madre, de la esposa, que también es importante, entiendo yo, porque todo es un conjunto, ¿no? Y eso es lo que pretendemos en esta primera toma de contacto, tener la oportunidad sin guión alguno que no nos hemos preparado nada, tener la ocasión de conocer más a Encarna Camacho. ¿Por qué aparece Encarna Camacho en política? Bueno, la verdad que lo he comentado en alguna ocasión, que nunca me había planteado la política, nunca, nunca la había hecho, ni de joven, ni, bueno, mientras que estuve estudiando en la universidad la carrera de arquitectura, mi ilusión siempre ha sido, pues, mi profesión de arquitecta, ¿no? Y es lo que yo cuando terminé la carrera en el año 92, en el 1992, justo coincidió con la Expo de Sevilla, pues, puse mi despacho en Andújar y comencé a trabajar como arquitecta. Y así estuve 25 años hasta que un día llegó Pepe Sala justo a mi despacho de arquitectura y me propuso formar parte de la lista del Partido Andalucista. Yo con Pepe tenía buena relación, es verdad que había hecho algún trabajo con él, para el partido incluso, y había colaborado y tenía simpatía hacia el Partido Andalucista, pero nunca me había implicado directamente en política. Me lo propuso Pepe formar parte de la lista en aquel momento y lo consulté con mi marido y fue el que me animó. Mi marido fue el que me animó a empezar, a probar suerte un poco y ver si me gustaba y la verdad que empecé a conocer un mundo del servicio público que me atrajo muchísimo, que iba con mi forma de ser, con mi personalidad y desde esa primera campaña, en la que yo no era candidata, de hecho, iba la número cuatro, me impliqué con Pepe a recorrer barrios y a trabajar con él porque, como digo, me empezó a cautivar y ese fue mi comienzo. Encarna se ha quejado en más de una ocasión de cómo el nacionalismo andaluzno estaba representado en el Congreso, que era una manera de defender Andalucía, eso se ha quedado ahí esa espinita, ¿no? Claro, ahí sigue esa espinita, porque es verdad que estuvo en su tiempo representado tanto en el Congreso de los diputados como en el Parlamento andaluz, pero ya hace muchos, muchos años que el nacionalismo andaluzno tiene representación. Yo creo que eso resta mucho a las posibilidades que pueda tener Andalucía porque son muchos, muchos los territorios de España que tienen su propia representación y cuando hablamos de nacionalismo siempre pensamos en lo que es el País Vasco, lo que es Cataluña, pero no. Si ponemos a pensar, pues hay muchísimos partidos regionalistas que defienden su tierra desde Cantabria, Asturias, Navarra, Canarias y está incluso el mismo Teruel, Galicia también, Valencia, bueno, son muchos los territorios que tienen partidos propios, como en este caso pretende ser el andalucismo que yo represento y bueno, nosotros seguimos luchando porque por fin tengamos representación, pero es difícil, es difícil porque con la disolución del partido andalucista se crearon algunas otras plataformas, otros partidos, entre ellos el que yo formo parte que es Andalucía por sí y los nacionalistas nos digregamos bastante, bien es cierto, y ahora pues cuesta mucho trabajo, cuesta trabajo llegar a esos sitios donde yo creo que debería haber alguna representación de un partido propio, de alguien que defienda pues solo Andalucía, quiero decir, de forma solidaria con el resto de los territorios que es como somos nosotros, pero que el fin primero y último sea nuestra tierra, sea Andalucía, bueno, pues si esa espinita está ahí y habrá que seguir trabajando y luchando por eso. Y por conseguir la representación en el Parlamento también, en el Parlamento andaluz, ¿no? Claro, claro, es fundamental, un partido nacionalista andaluz sin representación en el Parlamento andaluz pues no tiene sentido, no tiene sentido para nosotros, eso es lo que tú bien dices, una espinita que ahí sigue clavada y que no hemos conseguido quitarnos y hay que seguir luchando. El camino es muy difícil porque el que no tenga representación pues te da menos visibilidad, muchísimas menos y desde luego ningún recurso y eso hace que haya muchas piedras en el camino, pero algunos somos altruistas y creemos que se puede conseguir. ¿Cómo ven en Cárna Gamacho la fragmentación de los partidos políticos? Porque hablamos de los partidos nacionalistas o del partido andalucista cuando surge esa fragmentación, pero todas las formaciones políticas están viviendo este fenómeno. Sí, algunas más que otras porque lo que son los partidos mayoritarios como PSOE y PP pues en menor grado, al menos en menor grado, sí es verdad que los partidos pequeños han surgido de ellos dos, pero vemos que el bipartidismo en España en general está cada día aumentando, es decir, pasó una época un poquito más dura, pero ahora mismo el bipartidismo sigue presente en toda España. ¿Cómo lo veo? Bueno, pues yo lo veo, siempre lo he visto de forma positiva, positiva el que haya otras opciones. Lo que ocurre es que cuando ya empieza a haber otras opciones una serie de segregaciones por motivos que empiezan a ser más personales que de otras cuestiones, sería un debate largo a la hora de tener, pero pues ya empiezan a no pensarse tanto en los ciudadanos y en los problemas que tiene nuestra tierra o el resto de España y es cuando los ciudadanos lo castan, es cuando los ciudadanos lo castan y empiezan a tener problemas esos partidos minoritarios que empezaron en otro momento a tener un poco de fuerza. Es un debate interesante para tratar en cualquier momento, pero yo creo que siempre distintas opciones es bueno, o sea, teóricamente es bueno lo que ocurre es que, claro, son partidos nuevos, estoy refiriéndome a Ciudadanos, estoy refiriéndome a Unidas Podemos con todo el conglomerado que ha habido también en Unidas Podemos de distintos partidos, al final las discrepancias internas están perjudicando a, yo creo que sobre todo a los ciudadanos, porque ya no ven esa posible opción como tan clara como si estuviera todo unido. Es un debate complejo e interesante que otro día seguro que podemos tener. ¿Por qué tiene que estar el partido que usted representa en la corporación municipal? Bueno, es fundamental, ¿no? Yo creo que en los municipios sobre todo la gente piensa mucho en las personas, en las personas que lo representan. Yo creo que cuando son elecciones municipales se vota más bien a ese alcalde o esa alcaldesa que el vecino o vecina cree que puede representarle mejor, más que a las islas en sí. Y de hecho yo por eso estoy aquí, ¿no? Yo estoy aquí precisamente porque la gente creo que piensa en mí como una posible opción para ayudar a Andújar, ¿no? Y nosotros desde luego tenemos que estar representados por muchos motivos. Primero porque el andalucismo es fundamental que esté representado en las instituciones y si desde los municipios es nuestro primer germen para poder ir creciendo y al final conseguir que después de conquistar pues muchos municipios de Andalucía que es lo que pretendemos ahora en las próximas elecciones consigamos ese fin último también que es estar en parlamento, perfecto. Ese es un primer motivo, ¿no? Y un segundo motivo yo creo que es también lo que representamos pues la candidatura de Andalucía por sí. No solamente yo sino las personas que me van a acompañar que muchas de ellas han venido en otras ocasiones conmigo en otra legislatura y representamos la experiencia de haber gestionado Andújar, de conocer Andújar, de sabemos lo que puede ser mejor para Andújar. Tenemos un proyecto claro de futuro para la ciudad y yo creo que es el principal motivo por lo que Andalucía pues sí tiene que estar representada, ¿no? No solamente por Encarna Camacho como líder del proyecto sino por el grupo de personas que me van a acompañar que conocemos muy bien todos cuáles son las necesidades más urgentes de Andújar y tenemos un proyecto muy claro de lo que creemos que debe ser el futuro de nuestra ciudad. Usted forma parte de una formación política con un amplio bagaje en la política municipal que, bueno, ha posibilitado la estabilidad municipal pactando con la derecha en una legislatura y luego pactando con la izquierda en otra legislatura buscando esa gobernabilidad que es así los términos que ustedes utilizan. Ahora situados en 2023, ¿cómo ve usted o cómo analiza usted esa etapa? Bueno, nosotros lo digo en muchas ocasiones, ¿no? Nosotros vamos a intentar conquistar la alcaldía, ¿no? Yo creo que cualquier representante político los que estamos en política lo que queremos es gobernar, queremos gobernar y si puede ser desde la alcaldía donde puede hacer muchísimas más cosas pues mejor, ¿no? Por tanto, ese es nuestro principal objetivo, trabajar y lo estamos haciendo ya desde hace bastantes meses para llegar a los ciudadanos y conquistar pues ese voto que tienen muchos compañeros de Andalucía por sí en otros municipios y que son alcaldes incluso con mayoría absoluta en muchos municipios de Andalucía. Nosotros estamos trabajando y luchando por eso. Habrá que ver cuál es el resultado después de lo que Andújar decide, ¿no? Lo que los vecinos y vecinas de Andújar al echar su voto decidan y nosotros si somos al final esa llave que Pepe o PSOE que supuestamente son los dos partidos mayoritarios de siempre en Andújar bueno, pues tendremos que analizar muy bien qué va a ser lo mejor para Andújar. Eso lo tenemos muy claro a la hora de dar la estabilidad con un partido o con otro. Y por tanto, para nosotros lo fundamental y lo más importante es que el pacto sea bueno para el crecimiento de la ciudad. Eso lo tenemos claro y por tanto, en las posibles negociaciones tendrá que estar como prioridad pues los planteamientos de Andalucía por sí, nuestro programa electoral y lo que y si somos ya desde luego pues impondremos también muchos de nuestros criterios, ¿no? Por tanto, será un trabajo a posteriori después de las elecciones. En este momento nosotros no tenemos de verdad ningún ningún interés con uno o con otro. Sí que es verdad que la relación con el Partido Socialista esta legislatura ha sido peor que la que tuvimos en la legislatura anterior que no me duelen prendas nunca me han dolido y lo reconozco cada vez que hablo. Mi trabajo con el anterior alcalde y con Paco Huerta fue magnífico yo tuve una magnífica relación con él y creo que sacamos adelante muchísimos proyectos y yo creo que la ciudad lo notó por tanto mi relación con el PSOE en ese momento era muy buena bueno, no lo es tanto ahora pero insisto aquí lo importante es Andújar y lo que los vecinos deciden hay una cosa que en más de una ocasión hemos valorado con las personas que se han dedicado perdón a la política es si la política local es o no es digamos buena para las personas en el sentido quien la ejerce ¿no? usted vive en Andújar usted es de Andújar usted se tiene que relacionar con el vecino de arriba al vecino de abajo hay que convivir y dicen que no es nada gratificante la política municipal la política local usted ha vivido momentos bastante crudos en la política local en la que se ha visto afectada usted personalmente o directamente su familia ¿merece la pena seguir en política cuando nos pasan esos malos ratos y dice yo soy arquitecta me puedo dedicar a lo mío y olvidarme de todo esto ¿no? y puedo perfectamente bueno la política local es la más dura esa es la realidad es la que más te curte también y la que también es muy dura porque ves los verdaderos problemas diarios ¿no? el ministro que está en su despacho ahí en Madrid pues no sabe lo que está pasando en cualquier barrio de Andújar nosotros sí lo sabemos y nos duele nos duele porque vivimos aquí yo tengo mi piso aquí vivo aquí mi madre aquí mi familia aquí yo quiero lo mejor para Andújar porque sería lo mejor para mí y mi familia ¿no? por tanto somos un vecino más y no importa lo que pase lo que pase en Andújar ¿merece la pena? pues mira el otro día me paraba una persona y tantas cosas que te dice y me dijeron lo más bonito que me ha dicho a mí nunca nadie un vecino de Andújar ¿no? y me dijeron encarna te voy a votar porque haces cosas buenas para la gente me gustó esa frase que me dijo que para eso se está en política para hacer cosas buenas para la gente y sobre todo en política en política local lo acabas de decir ¿no? se lo has definido tú perfectamente de eso se trata la política municipal la política local en trabajar por el bien de nuestros vecinos y vecinas y en ese sentido cuando tú tienes un pequeño logro incluso en la oposición yo lo he tenido algún pequeño logro ayudando solo a un vecino la gratificación la sensación de bienestar es muy grande ¿no? y por tanto quizás eso compensa de alguna forma esos malos ratos que lo hay tú lo decías y son momentos en los que verdad te planteas pues eso ¿no? ¿por qué no dejo esto y me dedico a mi profesión ¿no? que lo puedo hacer cuando quiera pero sí, sí yo creo que esos pequeños momentos donde de verdad se ayuda es que se puede ayudar mucho a la gente te dan el empujón para seguir para seguir es que me interesa mucho saber cómo viven y cómo sienten esos momentos en los que uno yo entiendo que usted se mete en política porque quiere ayudar porque quiere aportar su granito de arena por su gente por Andújar ¿no? y cómo las personas muchas veces nos convertimos en ese látigo de encarna es mi amiga que es de toda la vida mi amiga y yo ahora necesito que me coloquen y necesito que me dé trabajo y si encarna no le da ese caramelo que necesita pues ya voy a por el cana encarna es mala ya esa amistad que hubo ya no es tal ya empiezan a aparecerle defectos a encarna ya encarna no es la persona que yo creía que era y usted lo ha dicho el político nacional o el autonómico está allí y no se entera de ese día a día pero es que usted va a volver a convivir con ese vecino se lo va a encontrar en la calle en la farmacia en el teatro en la tienda y cómo se puede convivir con esa situación que se puede repetir infinidad de veces por infinidad de vecinas y vecinos que han podido acudir con un problema que usted haya podido o no haya podido solucionar claro pero yo creo que es fundamental escuchar a la gente las personas y los ciudadanos somos estupendos quiero decir mejores de lo que puede parecer a priori para cualquier político que parece que siempre un ciudadano está demandando cuando tú a un ciudadano lo escuchas de verdad que te lo agradecen estás escuchándole le estás atendiendo y cuando le dices la verdad pues mira voy a poder hacer contigo hasta aquí o hasta allí también te lo agradecen la gente no es tonta como muchos partidos se creen la gente es lista y sabe lo que tiene delante sabe lo que tiene que votar sabe lo que tiene que hacer mucho más de lo que muchos se creen que tratan yo creo que a los ciudadanos como menos capacitados de lo que están y por tanto para mí la prioridad es atender las demandas y escuchar a los vecinos y para mí por eso lo he dicho en alguna ocasión una de mis intenciones primera un punto fundamental para mí abrir la alcaldía a los vecinos yo creo que está muy cerrada muy cerrada que los vecinos de verdad tengan la posibilidad de hablar con su alcaldesa de una forma ágil que no tenga que esperar meses en meses incluso ni siquiera se le atienda por muy difícil que sea el tema por muy duro que sea el tema y por mucho que tú sepas que va a tener que decir que no a ese vecino estoy convencida y se me ha dado el caso que un vecino cuando tú le escuchas y encima le dices que no te lo agradece pero a veces se le marea demasiado a un vecino bueno tal veremos cuando sabes que es que no y ese vecino al final pues termina no teniendo un buen concepto de ti yo creo que eso es fundamental la atención a los vecinos y vecinas muchas veces el que te escuchen ¿no? el que te escuchen es fundamental bueno para mí eso es algo fundamental que voy a llevar yo como proyecto para la próxima legislatura el que la alcaldía es una alcaldía fácil y ágil para que los vecinos puedan contactar con la alcaldesa en mi caso de forma rápida y ágil pero bueno incluso lo he dicho alguna vez como anécdota llegando al día que corresponda y tirando de un ticket como el de supermercado y hasta que ese día se pueda atender y otro día igual habrá que hacer también ese tipo de sistemas aparte de continuar con los que existen ahora mismo de cita en cualquier otro momento quiero decir creo que es necesario que el alcalde o la alcaldesa esté abierto a los vecinos que esté junto a ellos y con ellos y también que se abra el ayuntamiento creo que también el ayuntamiento y otras administraciones están muy cerradas desde que pasamos el COVID la excusa del COVID ha hecho que no puedas pasar a los edificios y estar en la puerta no me refiero solamente al ayuntamiento de Andújar me refiero también a la seguridad social o sea la administración en general en general se han para mí entre comillas aprovechado de esas circunstancias que vivimos que todos entendimos y que todos respetamos y que fueron normas que se tuvieron que cumplir para que ahora tú vas a la seguridad social y es que te quedas en la puerta esperando a que te llamen cuando el espacio es enorme y está vacío aquello solamente con los trabajadores en sus mesas ese tipo de sensación no la puede tener un vecino que paga sus impuestos para que esos trabajadores estén ahí para que los políticos estén ahí unos en sus despachos y otros por las calles como los concejales por tanto para mí eso es prioritario y cuando un vecino ve eso yo creo que la enemistad que te puede hacer con él es menor a pesar de eso lo que acabas de comentar no no a todo el mundo le puede gustar ni tampoco a todo el mundo tus acciones les puede parecer bien eso eso está claro yo sí que de verdad tengo la suerte que creo que a pesar de estar en política no tengo demasiado enemigo entre comillas ¿no? alguno que otro creado por la política creado por la política y además enemigo con mayúsculas y muchos pensaréis en nombres que no son los que muchos podéis pensar porque con el peso de mi relación es política no es personal quiero decir en ese sentido no tengo nada contra ello personalmente con ninguno de ellos todo lo contrario es un tema político nada personal o sea pero que sí ha habido que lo nota encarna que la política despierta ese pero bueno forma parte de estar aquí del cargo como se suele decir se lleva el cargo sí no hace mucho precisamente hablando de lo que usted comenta sobre el estar cerca de la ciudadanía había vecinos de colectivos en un encuentro que mantuvimos acerca de la cercanía o no con el alcalde o la alcaldesa planteábamos la importancia que tiene que un alcalde o una alcaldesa tiene que estar fuera del despacho el alcalde o la alcaldesa ellos mismos llegaban a plantearlo no tiene que estar buscando dinero para su pueblo tiene que estar pateándose España por decirlo de alguna manera el estar demasiado tiempo en el despacho atendiendo a personas pues de alguna manera había quien planteaba le restaba tiempo para eso y por otro lado hay que delegar porque a lo mejor yo voy con un problema de urbanismo y el alcalde pues sí pero luego me va a derivar al concejal de urbanismo o a la concejala o si tengo un problema de economía me va a derivar a esa área ya es una pérdida de tiempo entonces quizá falta el cotejar cuál era esa fórmula de la que usted habla que sabemos que usted estando en el gobierno ya planteaba esa oficina de información a la ciudadanía por un lado y luego ese otro no sabemos cómo llamarlo que tenga la ciudadana o el ciudadano la información que de verdad merece no tanto quizá planteaban ellos que sea directamente el alcalde o la alcaldesa pues yo creo que es importante que sea la alcaldesa la que esté con los vecinos yo creo que es importante efectivamente el trabajo de un alcalde es duro no solamente estar con los vecinos también es fundamental lo que acabas de comentar estar fuera del despacho pateándose España y Andalucía para traer dinero y trabajo a Andújar pero bueno es que vemos que algunos no salen del despacho y tampoco traen dinero ni trabajo para Andújar y tampoco atienden a los vecinos es decir que yo lo que un ten con ten un alcalde no solamente tiene mucha responsabilidad sino mucho mucho trabajo y son 24 horas de día cualquier concejal también pero un alcalde sobre todo son 24 horas del día al pie del cañón eso es así cualquiera que ha sido alcalde lo sabe y los que somos concejales sobre todo en el gobierno lo sabemos que son 24 horas del día y para mí es fundamental yo he sido concejala de urbanismo el ejemplo al que te refería y yo he estado con Paco Huerta atendiendo a personas es decir está el alcalde y está la concejala responsable del área pues con ese vecino con esa vecina y dándole respuesta al problema que tienen y ha estado el alcalde y el vecino agradece mucho que esté su alcalde mucho y es fundamental para mí es muy importante y por tanto yo se lo voy a llevar a gala sin mejorar por supuesto una de las líneas digamos una de las líneas fundamentales de su programa para mí el contacto con la ciudadanía tanto en la calle tanto estar en la calle no solo atender a los vecinos en el despacho tanto en la calle pasear las calles hablar con los vecinos en la calle estar en los barrios eso tanto en la calle como más agilidad a la hora de atender las solicitudes de cita de los vecinos es que de verdad no sabéis la cantidad de gente que me dice pedí cita al alcalde hace tres meses y ni idea pedí cita al alcalde hace cinco meses y no tengo respuesta pedí cita al alcalde eso mire aunque sea mentira no podemos consentir que ese run run esté en la ciudadanía porque el alcalde tiene que estar con sus vecinos y vecinas no es ni un ministro ni un presidente es el alcalde de un municipio Andujar es una ciudad grande pero asequible y es posible estar con los vecinos tampoco es Madrid y por tanto yo eso lo voy a reivindicar y lo voy a tener como una de mis principales líneas en el programa electoral Bueno decíamos antes que el partido andalucista ha permitido la gobernabilidad en dos legislaturas una con el partido popular otra con el partido socialista con el partido socialista usted estaba en el equipo de gobierno que resaltaría de esa aportación que su formación política hizo al gobierno local en esa etapa Bueno yo creo y no creo que sea ni siquiera una visión subjetiva creo que está mucho en la calle y que siempre que los andalucistas hemos gobernado en coalición ha sido una buena legislatura yo creo que se han sacado muchos proyectos adelante y ha sido una buena legislatura la pena es que siempre no hemos tenido continuidad y no hemos podido continuar con esos proyectos yo creo que cuando el PA gobernó con el PP que fue la primera vez que el PP estuvo en el gobierno yo creo que esos cuatro años se hicieron muchas cosas por Andújar y para Andújar luego ya lo que pasó a continuación es responsabilidad únicamente del partido popular porque ya no volvimos a gobernar con ellos ni sin ellos tampoco hasta que de nuevo como bien comenta en la legislatura anterior pues estuvimos nosotros gobernando con el PSOE mira pues yo creo que después de tres legislaturas del PP de una mayoría absoluta de Jesús Estrella y de un partido popular que ya tenía bastantes deficiencias en las que yo recalqué bastante durante los años que estuve en oposición con Jesús Estrella pues el pacto de los andalucistas con el PSOE fue un pacto muy muy ilusionante yo lo que vivía en aquella época con Paco Huerta concretamente insisto mucho en él porque yo mi relación con él fue magnífica y mi trabajo fue prácticamente directamente más con él que con el resto de concejales de verdad que cuando llegamos yo vi un equipo de trabajo con fuerza con ganas de sacar adelante nuevos proyectos de trabajar por Andújar de cambiar las cosas incluso de cambiar cosas que se venían haciendo de forma enquistada y antigua y retorcida incluso pues eso es lo que yo viví sobre todo cuando llegábamos el primer año muchísima ilusión muchas ganas de trabajar y de cambiar las cosas y yo creo que fueron unos magníficos cuatro años se comenzó una línea de trabajo que que claro que se está intentando culminar ahora yo creo que el que ese pacto se rompiera las consecuencias de aquello es lo que tenemos ahora ¿no? yo creo que esa línea de trabajo y el que Paco Huerta tampoco esté pues yo creo que en ese sentido el gobierno nos ha perdido y creo de verdad que comenzamos con ilusión proyectos que nunca se habían hecho en Andújar no como proyectos europeos nunca se habían solicitado proyectos europeos en Andújar nunca nunca y en ese momento empezamos y muchos de ellos fueron propuestos por mi fuerza política que se lo proponíamos a Paco y Paco se ilusionaba y empezábamos a trabajar a trabajar en ello yo en ese sentido sí que es verdad que con Paco Huerta trabajé muy bien trabajé muy bien yo creo que además siempre lo dije y lo dije en medios de comunicación fui uno más del equipo fui parte del equipo fui leal también a Paco le cuidé también yo creo que le hice formar parte también de los proyectos que yo llevaba en mi área en lugar de excluirlos le hice formar parte de él y yo creo que al final esa fuerza como sucede siempre pues creo que al final el mérito pues se lo llevó más el alcalde y el PSOE que los andalucistas y bueno pues al final yo me sentí un poco entre comillas traicionada por Paco porque pensé que habíamos hecho un buen trabajo y que lo íbamos a continuar al final no pudo ser y bueno ahora tenemos una legislatura donde el pacto es PSOE-Podemos donde Paco Huerta dimitió por circunstancias personales creo que está mejor y me alegro mucho de eso por circunstancias personales y donde entra un alcalde que bajo mi punto de vista no tiene ni liderazgo ni es capaz de coordinar la área ni tampoco tiene un proyecto de ciudad por tanto yo mi valoración a lo que te refería del pacto de los andalucistas con el PSOE en la anterior legislatura es absolutamente positiva se pusieron los cimientos de un crecimiento de la ciudad que bajo mi punto de vista pues se ha paralizado pues el candidato socialista volverá a ser el actual alcalde ¿formaría usted equipo con él en el caso de que volviera a tener la llave de la gobernabilidad? Bueno, claro hay que ver mucho qué es lo que piensa Andújar vamos a ver cuál es el resultado de los votos Claro, estamos hablando de posibilidades Es que esto hay que hablarlo una vez finalizado el recuento a partir del 28 de mayo y ver qué es lo que ha dicho Andújar si Andújar dijera de forma mayoritaria que quiere que Pedro Luis Rodríguez siga siendo alcalde de Andújar y lo dijera con fuerza y dependiera de nosotros que ese pacto fuera o que esa estabilidad se produjera pues habría que valorarlo habría que valorarlo lo que ocurre es que yo creo que eso no va a suceder yo me extraña mucho que el pueblo de Andújar defende con fuerza el liderazgo del señor Rodríguez del actual alcalde de Andújar esa es mi sensación y mi impresión no estoy refiriéndome que el PSOE o que el señor Rodríguez no vaya a conseguir muchos votos ni vaya a tener una importante opción de volver a ser al alcalde no me estoy refiriendo a eso ahí por supuesto está como estamos todos en el juego político y veremos a ver qué pasa pero yo creo que el señor Rodríguez no va a conseguir votos con la fuerza que nos diga a los andalucistas que tenemos que apoyarle si esto sucediera desde luego hay que considerarlo hay que tener el futuro de Andújar está por encima de cualquier otra cosa entendemos que que siguen estando los andalucistas en este caso la formación a la que usted representa por dar esa estabilidad en el supuesto caso de que en Cana Cabacho no sea alcaldesa pero que sí tenga esa llave de la gobernabilidad ¿no? Totalmente sería hablar con la formación política que obtuviera más representación o más votos ver qué ofrecen y qué ofrece el partido andalucista ¿no? porque ahí también se trata de negociaciones ¿no? Claro, claro pero siempre pensando en la ciudad y por supuesto también sabemos que no hace falta ganar elecciones para ser el que lleve el gobierno ¿no? para ser el representante del gobierno o el alcalde de Andújar se está viendo en muchos municipios y en otras administraciones pero importante para mí que hable Andújar es lo primero Escucharemos a Andújar que tiene que decir en mayo una cosa más ¿qué espera en Cana Cabacho? porque tendremos la oportunidad de detallar más cosas cuando ya conozcamos su lista todos los detalles de su programa electoral pero sí en términos generales lo que pretendíamos era una toma de contacto una visión general de la política y del partido lo que usted representa en la política local pero de cara a la Andújar que salga después de mayo de 2023 ¿qué espera que sea Andújar con esa aportación que ustedes puedan hacer a la política en esta nueva legislatura? Bueno, pues que Andújar tiene muchas posibilidades parece que los repetimos todos constantemente y nunca se hace realidad ¿no? pero las tiene pero las tiene Andújar es un magnífico municipio yo siempre lo digo pero a nivel personal yo he criado aquí a mis hijos y no podría haberlos criado en ningún sitio mejor la tranquilidad la forma de vivir en la ciudad que se tiene en Andújar cuando tus hijos son pequeños y van siendo adolescentes jóvenes y se van formando yo estoy muy orgullosa y muy contenta de haberlo hecho en Andújar por tanto qué mejor venta de Andújar para que las familias se implanten aquí qué mejor venta de eso que queremos los padres para nuestros hijos que crezcan con la mejor formación y lo más sano posible y en el mejor ambiente pues yo lo he hecho con mi hijo y yo creo que Andújar es una buena ciudad para que esto se haga yo creo que con eso es suficiente no hay que hablar ni de la resta del sutillo ni que también pero ya ese pozo lo tiene Andújar es una ciudad mediana una ciudad que tiene muchos servicios bien comunicada y por tanto tiene mucho potencial y quizás ya sea hora que no haya ni un alcalde del PP ni un alcalde del PSOE yo creo que ya quizás hace falta que haya una mujer una mujer en la alcaldía ese pleno del ayuntamiento donde las fotografías que hay de de alcalde solo son hombres no hay ninguna mujer en 40 años de democracia más de 40 años ni una mujer alcaldesa yo creo que ya es hora que Andújar rompa esa lacra que ninguna mujer esté en la alcaldía yo creo que las mujeres tenemos otra forma de ver las cosas y de trabajar por tanto yo creo que sería importante que una mujer esté en la alcaldía y que un partido que no sea PP y PSOE que tenga más independencia y más libertad pues esté en la alcaldía yo creo que a veces el que el PSOE sea de la Junta y el PSOE sea de Andújar no es tan bueno o que el PP sea de la Junta y el PP sea de Andújar tampoco es tan bueno porque cuántas veces estos mismos le dicen a los suyos de aquí que se callen y que pidan un poco más adelante porque ahora mismo no hay que hay para otro pueblo y los de aquí se callan a nosotros nadie nos va a callar nunca por tanto yo creo que eso es muy importante y cuando se habla y cuando se habla que Andalucía por sí o que Encarnacamacho pueda ser alcaldesa no es tan difícil no es tan difícil si somos llave si realmente Encarnacamacho es la llave para que un partido u otro esté en el gobierno nosotros vamos a pedir la alcaldía y la vamos a pedir quizás no para los cuatro años quizás para un solo año o para dos años según los votos de Andújar diga siempre teniendo en cuenta lo que Andújar diga vamos a pedirla para demostrar que en la alcaldía se pueden hacer muchas cosas si Encarnacamacho la alcaldesa durante un año ese año voy a demostrar lo que se puede hacer en la alcaldía y lo que puede hacer una alcaldesa y eso es lo que yo lo que yo pretendo por eso persigo la alcaldía y por tanto eso espero de Andújar a partir del 28 que nos dé la posibilidad o que me dé la posibilidad de conseguir trabajar de forma clara por la ciudad trabajar en la junta de Andalucía en el gobierno de España incansablemente por defender lo nuestro y defender a Andújar eso espero espero que los vecinos y vecinas me den la oportunidad para poderlo hacer muy bien pues le agradecemos esa primera toma de contacto que como candidata a la alcaldía de Andújar ha tenido con esta casa que es la suya Radio Andújar gracias muchísimas gracias como siempre a vosotros por informar a nuestros vecinos y vecinas la subdelegada del gobierno de España en Jaén Catalina Madueño nos hablaba sobre el primer encuentro provincial de asociaciones de mujeres que han participado en otras ediciones del programa espacios de mujeres para el empoderamiento y la participación social en el marco del día 8 de marzo Día Internacional de la Mujer como ya le contábamos aquí en Radio Andújar el objetivo de este encuentro es fomentar el asociacionismo femenino y se trata como nos decía Madueño de hacer un balance con estas asociaciones de mujeres sobre el programa en el que han participado y escuchar sus propuestas para liderar políticas de igualdad y contra cualquier tipo de violencia machista yo creo que las mujeres además de nuestros pueblos de nuestra provincia yo creo que ellas muchas veces no son conscientes de la transformación que han impulsado en la vida social de sus municipios y bueno la verdad es que han sido unos unos encuentros muy bonitos en los que han salido a la luz muchas experiencias en las que ha salido a la luz mucha sabiduría colectiva mucho conocimiento colectivo que tenía en ellas de su bagaje y de bueno de todo su recorrido ¿no? entonces nosotros un poco lo que queríamos era un poco también tejer redes entre ellas y este encuentro este primer encuentro provincial ahora me lo contarán porque todavía no me han contado todas las cosas que han hablado pero que al fin y al cabo yo creo que le ha servido a ellas para fortalecerse en la unión con otras asociaciones y en el compartir experiencias vivencias y propuestas Cambiamos de asunto les hablamos de que la Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza de Jaén ha lanzado ya su campaña anual en apoyo a los centros concertados bajo el lema elegir un centro concertado es garantía de futuro para tus hijos en nuestra ciudad la escuela concertada cuenta con cinco centros y oferta 175 plazas para alumnos de infantil de tres años en sus siete unidades además de plazas en primaria ESO y bachillerato concertados un año más desde la Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza animamos a las familias a la elección de un centro concertado como garantía de futuro para sus hijos desde FESIE como Sindicato de la Concertada con esta campaña pretendemos garantizar nuestros puestos de trabajo en Andújar y el mantenimiento de un sistema educativo plural y de calidad porque la misma pluralidad que existe en la sociedad la encontramos en la amplia oferta educativa de Andújar con proyectos educativos e idearios concretos definidos lógicamente dentro de la legislación educativa en la escuela concertada de Andújar las familias encontrarán docentes personal de administración y servicio y personal complementario con una alta cualificación profesionalidad y dedicación profesionales comprometidos con la formación integral de su hijo ofrecemos acompañamiento continuo del alumno en su proceso de aprendizaje con una oferta educativa que cuenta con cinco centros en la ciudad de Andújar más de 225 trabajadores y 175 plazas para alumnos de infantil de tres años además de plazas en primaria ESO y bachilleratos concertados y en la agenda del día hoy la concejala de formación y juventud Teresa Fernández Pacheco presenta la actividad un peregrino un kilo tomaremos buena nota y se lo contaremos ya saben que en nuestras redes sociales también pueden encontrar todas las noticias gracias hasta mañana Radio Andújar profesionales al servicio de la información de la información